Etapas del duelo según CJ, número 1, shock, pobrecillo XD Número 2, negación, no Número 3, ira o furia, como les de su chingada gana Hijos de la chingada, como que el tajín subió 20 centavos por Mueran malditos pejistas de mierda que me los chingo a todos hijos de su revil puta madre Estoy ardiente XD Número 4, negociación, vuelve conmigo No Vale vale, entonces, que tal si vuelves conmigo por Una gotilla vacía No Un vaso No Una cuchara No Un perro No Otra cuchara No Un abrazo No Pica pica No Mi virginidad Ok Número 5, depresión Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Número 6, aceptación Sí